Este es un... Dejan para Pulsen, Pulsen hace una buena recepción y enganchó mejor, llega Pulsen! ¡Qué golazo hizo Pulsen! ¿Enganchó? ¿Quién es, doctor? ¡Iniesta! ¡Oniesta! Pero aparte, o sea, no que muy buena onda, no las acaba de dejar Cayetano Reyes, un golazo impresionante. Marco Fabián va contra Eriksen, no le roba la pelota, gira el 10. Y el 10, por eso es el 10, le pone un pase de gol fantástico. Por supuesto que Pulsen después dice, ¿a dónde vas? Recorta hacia adentro, con la parte interna.